Hoy recién arrancamos con la práctica de los más chiquititos. Bueno, hoy fue un horario medio distinto por el tema del comienzo de las clases, pero a partir de la semana que viene vamos a arrancar martes y jueves de 6 a 7. ¿Quiénes pueden participar en este grupo de los más chiquitos? Bien, es hasta 8 o 9 años, desde los 4 o 5 hasta esa edad. Tanto los varones como las chicas pueden venir. El tema del sexo es indistinto, la idea es que venga la mayor cantidad de chicos o nenas y en ese sentido no va a haber drama. ¿Necesitan algo para venir? ¿Vienen a aprender jugando? Sí, así es. No, los chicos acá no tienen que traer nada. La idea es esa, que por ahí hay muchos padres que vienen y preguntan qué tenemos que llevar o hay muchos chicos que todavía nunca han jugado al básquet, no hay inconveniente. Nosotros en esta edad tratamos de que los chicos se diviertan. Hacemos mucho hincapié en lo que es la educación física infantil, por ahí el tema de la motricidad, la coordinación. Entonces lo aclaro porque hay muchos padres que dicen mi hijo no jugó nunca al básquet, no sé. ¿Cómo va a hacer con la pelota? Claro, ¿cómo va a hacer con la pelota? No es un inconveniente, así que tratamos de buscar muchas cosas, no solamente lo que es la pelota en sí. Recordemos que ellos después, a lo largo de todo el año, van a participar de los encuentros, no tienen competencias ellos todavía. Exacto, las competencias de ellos son más recreativas, por lo general son los días domingo y se hacen dos al mes por lo general. Así que los encuentros son los domingos, cada 15 días, o todos los domingos, uno al mes, eso va variando dependiendo de la organización que tenga el cronograma. Reiteramos entonces días y horas. Entonces, martes y jueves, lo que es escuelitas hasta 9 años, martes y jueves de 18 a 19. Y yo también tengo la categoría pre-mini, que es 9 y 10, que ellos entrenan lunes, miércoles y viernes de 18 a 19 horas también.